Bueno, un pasillo de desastre, pero bueno, vamos a... Bueno, esta partida es de primera división, juegan en Torrejón, San Cristóbal contra Torrejón. Por San Cristóbal juegan Sergio y David, y por Torrejón, pues, pues bueno, el padre de los dos niños que se vieron aquí, y de otros niños, pues bueno, no sé cómo se llama. Ah, bueno, sí, también es familia. Son familia los dos, me parece. Buena gente. Ahí está Sergio, como siempre, ya, plantado en el 5, con las dos manos. Bueno, me imagino que los primeros tantos serán de... un poco de calentamiento. Ahí se ha metido mal y lo ha fallado. No se puede entrar en una bola así. Bueno, yo pienso que esta partida la tengo que ganar fácil San Cristóbal, pero nunca se sabe en esta idea cómo pasar. Pero vamos, yo puedo... aparentemente... Bueno, cuesta que se le va el ancho fuera, 2-0, pasa en Cristóbal. Ya está Sejai roscando la bola por la pared muy bien. Ha hecho mucha pupa, 3-0. Aquí estoy. Está con la fila, que no se mueve de ahí. Muy bien, Sergio, bien. Ahora he cogido el sitio ya. El sitio de siempre. Esperemos que no me dola mucho el brazo ahí, que ayer se quejaba de que le dolias el brazo. Debo que te va a ser un profeno y todo por la tarde. Pero bueno, yo lo veo bien. Está perfecto. Buena doble, sí señor. Ahí, ahí. Buena bola esa. De las suyas. Ahí la estorba sin querer, bien, bien. Ante todo deportividad, eso está bien. Bueno, este partido lo patrocina Crash del Rock. Aquí mandamos un saludo a nuestro amigo. Ahí la está fuera de David. No pasa nada. Uno, cinco. Ahí, David, que te ha metido un ladrón. Ahí. Buena, señor. Este tanto un poquito raro. Me está pegando. A la va otra. Está dominando ahí ya. Me está pegando. No, David. este punto es el no disputado un punto bastante largo este a ver para donde cae hay mal punto super largo pero largo de narices este si es que cae bueno tiramos con este punto toda la partida entera ninguno de los dos zagueros se quiere decidir a tirarlo abajo para acabarlo y 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